Ahora se enamora una mujer Y cuando se ve, vería algo se llama a Marte Mi novia envía una carta tratándome Yo olvidé que pensaba que salía por aquí Yo ya me amé, yo ya Ahora Santito, con palones con los muchachos Con el formato viejo Yo ya me amé 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 ¡Suscríbete al canal!